Buenas tardes. Primero, me gustaría agradecer a Tatiana y a todas las reuniones organizadas por esta presentación. Estoy muy feliz de estar aquí. No estoy tan fluendo en inglés como me gustaría, así que estoy seguro. Espero que ustedes entiendan con la ayuda de los slides. Y voy a hablar sobre el spin de tres dimensiones de polarización. Usualmente consideramos estados de polarización, donde la polarización es en un plano constante. Y esta dirección de propagación es fijada. Pero este no es un caso general. Es importante saber cómo caracterizar el caso general de polarización. Esta es la presentación de la presentación. Primero, vamos a distinguir entre estados de dos dimensiones y estados de tres dimensiones. Es una pregunta difícil, pero es importante para este análisis. Y luego, un concepto interesante relacionado con el spin angular momentum y la caracterización en general de las estados de polarización. Es decir, la matriz de polarización o la matriz de polarización. Otra otra herramienta importante es la característica de la composición. Que me considero luego. Y también considero un conjunto de parámetros integral. Que nos permiten clasificar los diferentes tipos de estados de polarización. Y nos permiten analizar las propiedades del spin para cada tipo de estados. Vamos a distinguir estos dos diferentes tipos de estados. Como saben, podemos considerar el caso donde la polarización permanece en un plano establecido. La polarización es un punto de estados de polarización. La polarización es un punto de estados de polarización. Pero la plana que la contiene es mantenida durante el tiempo de la medida. Entonces, podemos identificar la dirección de la propagación que es orthogonal a la plana que contiene la ellipse. Y luego el vector de la vectores es necesario. Y luego la vectores es necesario que sea en el plano. Es muy fácil, como saben. Luego, con el tiempo de la medida, la plana es constante, pero la ellipse volve dentro del plano. Pero, en general, en general, por cortos tiempos, la polarización mantiene el plano. Pero no por cortos tiempos, pero no por cortos tiempos, pero no por cortos tiempos, que por cortos tiempos, porque puede variar durante el tiempo de la medida. Por cortos tiempos, por cortos tiempos, pero por cortos tiempos, pero en general, tenemos que tener que tener que considerar los tres componentes del campo del campo de la vectricidad y no en solo dos. Incluso de la referente frame. There does not exist a referent frame where the components are two. Always we need three. Then the direction of propagation, which is an information that is not directly contained in the polarization matrix, but indirectly we can get information about the direction of propagation. Of course, we are speaking about the spin, not orbital angular momentum. We are in a fixed point in space. And at this point, the direction of propagation fluctuates in the case of three-dimensional states of polarization. And we have an average spin vector. The polarization matrix, or coherency matrix, is an amnesian matrix, whose elements are the averages of the second-order moments of the analytic signals of the components of the electric field of the wave. And in general, we have nine parameters in our polarization matrix. But it is possible to identify a simpler representation through a transformation of the reference frame. For instance, in the case of two-dimensional states, as usual, we can take the plane containing the ellipse, and then we identify a referent frame, the intrinsic referent frame, where the problem is simplified. Mathematically, it is simplified. We can do that in general for three-dimensional polarization states. To construct, to identify, or to define the intrinsic polarization matrix, the first step is to take the real part of it. Then, diagonalize it, and we get this expression, where Q is an orthogonal matrix, and the diagonal is constituted by three main intensities of the system. And then, and then, we get the intrinsic polarization matrix through this transformation, this orthogonal transformation. This is a complex transmission in general complex matrix. This is in general complex matrix, but this is a real orthogonal matrix. It is not unitary, it is not unitary, it is unitary real, and it is orthogonal. And we get this expression of the intrinsic polarization matrix in terms of the main intensities and the three components of the spin vector. Only six parameters through this transformation. Another view of the information contained in the intrinsic polarization matrix comes from this alternative set of parameters. So, in general, we have, again, we have, again, the components of the, in, 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 in. And so on, and so on. Yes! And we have here… Estos parámetros con un significado particularmente interesante físico. Tenemos la intensidad, la densidad de poder, el nivel de polarización lineal, la densidad de poder, la densidad de poder, el nivel de direccionalidad, la densidad de poder, el nivel de direccionamiento a dos dimensiones. Y los tres componentes normalizados de la espinilla. Estos seis parámetros nos dan especialmente de información sobre la polarización. Otro punto es de los parámetros de Stokes. Podemos definir los parámetros de Stokes. Entonces, en general, los parámetros de Stokes son los parámetros de Stokes. Es muy sencillo analizar. Entonces, en este caso, con esta representación, tenemos estos seis parámetros que están relacionados con los parámetros de Stokes. Los parámetros de Stokes, los parámetros de Stokes son los tres componentes de la espinilla. Y el nivel de la polarización. Y el nivel de la dirección. Y este coeficiente es la intensidad. Vamos a considerar la característica de la composición. En este caso, cualquier polarización matrix puede ser decomposed de esta manera. Estos son los parámetros normalizados. Estos son los parámetros de Stokes. Y podemos expresar la polarización matrix como esta composición de tres... Es una combinación de tres estados. Es una posición totalmente polarizada. Es una posición totalmente polarizada. Es una situación unidad totalmente polarizada. Es una potencial de tres dimensiones unidad polarizada. Y una componente medioambiente que lo analizaremos en la siguiente slide. Los coeficientes son indicados por los índices de polarimetricidad, un par de números, y los componentes son estos. El componente totalmente polarizado es el componente característico. Si extractamos la parte pura del sistema, este es el componente característico. Tenemos este componente medio que es considerado normalmente como un estado de dos dimensiones, pero eso no es verdad. No siempre es verdad. Este es un estado de tres dimensiones y un estado polarizado. Es la matriz de la identidad y es un estado random, un estado random. El componente medio es un equiprobable mixto de dos orthonales, desde un punto de vista polarizado, dos orthonales estados, y, como les dije, este componente medio no es necesariamente un estado de dos dimensiones y polarizado. Por ejemplo, tenemos esta representación de un estado circularmente polarizado, y un estado de dos dimensiones y un estado de dos dimensiones y un estado de dos dimensiones y un estado de dos dimensiones. Por ejemplo, tenemos dos posibilidades. M es una composición de dos orthonales, mutuamente ortogonales, tres componentes, como en la representación convencional, dos dimensiones. Estas son estados antipodales en el Poincaré, y es muy sencillo. Y tenemos la posición angular de este medio estado de 0, necesariamente. Pero tenemos esta otra posibilidad, en la posición angular de este medio, en la posición angular de este medio, es necesariamente diferente de este 0. Vamos a considerar la polarización descriptor. Estas son definidas por el nombre de diferentes matrices. El rango de la matriz de la polarización matriz es el número de componentes independientes independientes. En cualquier polarización descriptor puede ser considerada como una composición incoherente de tres componentes independientes. de tres componentes independientes. Y luego, el rango de la matriz es este número. T es el rango de la real parte de la matriz de la matriz, y es el número de componentes non-zero de la matriz de la matriz de la matriz de la matriz, por lo que es el rango de la matriz de la matriz de la matriz. T es llamada por sobre todas las matriz de la matriz de la matriz. el rango de la parte real de Rm, que es útil para distinguir entre estos casos que he considerado previamente. Cuando n es igual a 2, tenemos un estado impolarizado dos dimensiones, y la espina de este componente es 0, pero en este caso es necesariamente diferente. Otros parámetros muy interesantes para analizar tres dimensiones de polarización, los estados son los indicios de polarización de puro. Lo que he considerado en el característico de la composición, pero también tenemos este conjunto, donde tenemos la nivel de direccionalidad, la nivel de polarización lineal, y podemos añadir el nivel de polarización circular, que es directamente relacionado con el valor absoluto de la espina, la espina normalizada. de la espina normalizada. Vamos a la analisis, rápidamente, de los diferentes casos. Aquí tenemos, para estos parámetros, tenemos un estado lineal polarizado, que es un estado lineal polarizado. La dirección de la propagación, podría ser cualquier dirección orthogonal a la polarización axis, y necesariamente la espina es 0. En este caso, tenemos un estado totalmente polarizado, un estado totalmente polarizado, y en este caso, tenemos un estado de un estado mezclado, que puede ser representado, como la composición, de un estado totalmente polarizado, estados estados y estados totalmente impolarizados. Aquí el valor absoluto de la espina es limitado por estos valores, pero aquí, perdón, esto es estricto, porque la igualdad indica que t es igual a 1 y así, esta es la igualdad. Este es otro caso donde m es 3 y esta descomposición de la descomposición, no es convencional, no es lo que podemos esperar. Aquí tenemos un mayor componente, totalmente impolarizado, y un elemento 3D. La espina es limitada por estos valores, pero puede llegar a 0 y el máximo valor. Y lo mismo para la espina de la interminar al estado. En este caso, cuando r es igual a 3 y tenemos este valor de m, tenemos la representación convencional del estado como una combinación de un estado totalmente polarizado, y un estado 2D, pero con diferentes direcciones de propagación, o en otras palabras, su planea es diferente de esta planea, y un estado completamente random, 3D. En este caso, es el valor de la absoluto de la espina, que es dentro de esta área. Y aquí tenemos otro caso con m igual a 3. Cuando m es 3, la convención y la composición de la polarización de la interminar al estado totalmente polarizado, y un estado totalmente polarizado, y un estado 2D y un estado polarizado, y un estado 3D y un estado polarizado, no es posible. Tenemos este tipo de composición, y este tipo de composición, y este es el limitado para los valores absolutos de la espina de la espina, de la espina de la de la espina de la espina. Y este es el mismo tiempo para los valores de la espina. ¿Pero por qué tomaste la espina? Bueno, algunas personas aquí, creo que saben esta foto porque no es la primera vez que no es el mismo tiempo para los valores de la espina de la espina. ¿Practicamente, esto es todo 3, ¿verdad? ¿Practicamente, cuánto ha sido hecho en los estados 3D y el estado de la generación y el control de esos estados? Sí, gracias. Estamos trabajando en revertir las casas con el grupo de Mauricio Miglacio en Napoli, y estamos obteniendo interesantes, interesantes y identificando diferentes tipos de estados. ¿Dónde puedes tener ese tipo de estados? ¿Dónde puedes tener ese tipo de estados? ¿Dónde puedes tener ese tipo de estados? Sí, ellos trabajan en reverberación y generan diferentes estados de polarización con antena. Y en un anechloic chamber, generan diferentes estados. Y ellos toman los elementos de los tres dimensiones de polarización y calculan todos los descriptores, los componentes de pruridad, el nivel de direccionalidad, el nivel de polarización, el nivel de polarización y el valor de la espinación. No sé si tengo alguna pregunta. Pero, si no podemos... Gracias. 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 Gracias.